La voz de San José, tierra, techo y trabajo. En este corpus y en cada misa celebramos esta presencia real de Cristo en la comunidad. Se trata de la presencia de Aquel que se entregó como don para la comunión y vida, que partió y repartió no sólo aquellos panes y peces, sino su propio cuerpo y su propia sangre, su propia vida. Celebrar la Eucaristía exige de nosotros la misma entrega y esperanza, contemplar, bendecir y compartir, para querer seguir multiplicando el pan, como Él, sin evadir el problema, sin despedir a la gente para que resuelvan su hambre, sin pensar que la lógica mercantil es la solución, sino sentándonos juntos como hermanos para contemplar, bendecir y compartir, y juntos buscar esos nuevos caminos que la sociedad en su esfuerzo de multiplicar no logra encontrar para calmar el hambre de tantos hombres y mujeres. Y danos vida, la alegría de tu amor, es que vos sos, Jesús Dios vivo, pan de vida que se nos dio. La voz de San José, tierna, techo y trabajo. La voz de San José, tierna, techo yдиante, Anscre기�os, tutte, Gracias.